Antes de la pandemia hubo un incremento en el 2022, por ejemplo, hubo derrama económica de más de 14 mil millones de pesos de turismo. Los pueblos mágicos tuvieron una cifra récord, mejor que la del 2019, 5%, aportaron 2.600 millones. También los visitantes, se disparó el número de visitantes, se mantuvo el de turistas, hay que recordar que el visitante es el que viene y no se queda pernoctar, y el turista es el que se queda pernoctar. Pero también todos, casi todos los niveles aumentaron, el que todavía nos falta, pero muy poco, para poderlo alcanzar el 2019, es la ocupación hotelera, que ya ahorita no es el indicador, ya hay más indicadores que nos muestran ya en realidad cómo está el sector turístico. Entonces, estamos esperando que este año todavía se ha de crecer, no tanto como el año pasado, porque tuvimos un crecimiento récord, crecimos mucho, pero este año va a ser el año de afianzarnos, de que siga todo estable y de estabilizar, ya está estable, pero ya va a ser una mejor, de consolidar el turismo. ¿Cuál es la estimación para este año de derrama económica? Bueno, el año pasado fue de 14 mil millones, esperemos que este sea de 16 millones, eso es lo que estamos esperando, no vamos a poder crecer mucho más, no estimamos que crezcamos mucho más, pero sí vamos a llegar a niveles de 2019, mejores todavía.